Ni siquiera ha tenido que tocar tierra. Rozar la costa le ha bastado a Matthew para dejar este paisaje en Florida. Vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Levantan tejados y hasta duelen. El huracán ha hecho explotar los transformadores. Hay más de 800.000 viviendas sin luz. Lo que más preocupa ahora es el riesgo de inundaciones. Los meteorólogos han metido miedo. Si se desplaza hacia el oeste, usted y sus hijos están muertos, dice él. Aunque se ha rebajado a categoría 3, Matthew sigue siendo muy peligroso, en palabras del presidente Obama. Pero en Estados Unidos hay quien se permite el lujo de dirigirse hacia el ojo del huracán. Y no falta refugio seguro para los dos millones de evacuados. Justo lo contrario que sucede en Haití, uno de los países más pobres de la Tierra. Otra vez castigado. El impacto de Matthew aquí significa muerte. Se ha cobrado más de 800 vidas humanas. A las víctimas se las entierra en medio de la devastación. La localidad más afectada, Jeremy, en el sur de la isla. Él no tiene casa a la que volver con sus hijos. Unas 30.000 personas se encuentran en albergues improvisados. Y a la tragedia se suma ahora otro peligro, el cólera. El dolor recorre de nuevo la isla cuando aún no se habían cerrado las heridas del peor terremoto. Hace seis años. Otra vez las ruinas en Haití. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!